¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Escuchen, no adelanten esta parte del video, quería por favor pedirles que vayan a seguirme a mi canal personal que está en la descripción, que estoy subiendo videos ahí, todo lo que es el contenido personal, otro tipo de reacciones, vlogs, omegle, todo, o sea, vayan a verlo porque de verdad está muy bueno, les pido por favor no se lo pierdan, sé que hay mucha gente de este canal que no me sigue ahí, así que por favor si pueden ir a seguirme ahí a ver los videos, de verdad se los recontra, recontra agradecería. Así que nada, ahora sí los dejo con el video y gracias por quedarse hasta esta parte. Tenemos ahora sí un video súper especial, que por cierto esta idea aclaro antes de que me vengan a hatear, saque gracias por el foro, te mando un saludo, la tomé prestada por no decir robar, deseo que le mande un besazo, hay que darle créditos al creador de esta idea, bueno no sé si fue él pero yo lo vi de él. Vamos a ver cómo es el supermercado chileno, vamos a ver qué onda, qué tienen, escuché que tienen cosas como un WTF que tipo en Argentina no hay y que decís, famigo, quiero que esté esto en Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué onda, 3, 2, 1, pasamos ahí al videícon. Ah, por cierto, hay que también darle créditos al creador Gabriel Herrera, visitando un supermercado en Chile. A ver, a ver, a ver, a ver, es que las cajas de cereales no tienen ningún tipo de muñequitos. Amigos, aquí las sujetas no tienen al Tigre Tony en la portada, en la caja, ¿no? ¡Es verdad! WTF, amigo, un fantasma, el Tigre Tony. Ah, lo quitaron, ¿por qué? Alguien que ya me cuente por qué, alguien que ya me cuente por qué lo sacaron. Ah, pero estuvo, en algún momento estuvo, antes lo tenían, ah, no sabían. Totalmente diferente y único, no lo he visto en más ningún otro supermercado de los países que he visitado, un pelador de piña. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. ¿Qué onda, fad? Ok, bueno, arrancamos suculento, ¿eh? Arrancamos lindo, cosa que... Ah, ok. Ah, ok, ahí me dicen, Patricio me pone, no le tiene, para que a los niños no le guste comprar porque tiene mucha azúcar. Ah, tiene mucho sentido. Vamos a estar haciendo el video del supermercado. Veamos qué cosas curiosas y qué es lo que venden en los supermercados aquí en Chile. Y es que estoy, como lo saben, y si no han visto mis videos anteriores, estoy en Santiago de Chile. Estoy en la capital chilena y no podía dejar de venir a los supermercados porque ustedes saben que me gusta curiosear las cosas que compran las personas. Yo cuando vaya yo lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. El líder es el más económico. Ah, en serio. Es Walmart, güey. Es Walmart, es Walmart. No me jodan, no, no. Hasta el líder. A ver, a ver, a ver. De todo, pero marca el líder. Claro. Pero antes de entrar, quería presentarles a una persona que ya ustedes saben que me está acompañando en este viaje. Tiene razón. No sé por qué hacen eso. No, cómo me han parecido. Ah, gracias por el fondo. Beto, no sé por qué hacen eso. No sé también. No puedes grabar nada. O sea, ¿qué se piensa? ¿Que se lo va a pasar a la competencia? Pará, flaco. Tampoco soy una espía de la KGB o de la CIA, boludo. Pero la compañía de Walmart es más grande que el líder. O sea, pertenece a Walmart. Sí, sí, me di cuenta que era como algo de Walmart. De Walmart. Aguante Mayorista 10. ¿Qué tienes que vamos a conseguir? Buenas, bonitas y baratas. Esperamos, esperamos. Bueno, ahora sí, vayamos allá adentro. Bienvenidos a Líder, amigos. Sí, sí, vale. Bueno, amigos, primeras impresiones. A ver. El lugar es inmenso, pero inmensísimo. Muy grande. Y esto lo he visto muchísimo y es que muchos productos están a una luca, como le dicen aquí, a mil pesos. Amigo, acá un papel higiénico a mil lucas. Si llega a estar eso, te quiere... Literalmente te tenés que fugar de la Argentina con un papel higiénico. Limpiarte el culo con mil lucas. No, ni a palos, amigo. Se habla de toda la plata. ¿Qué es eso? Como estamos en época navideña, obviamente están los... ¿Mil lucas? Dije, no, una luca. Uy, estoy mal, estoy mal. Estos de Navidad. Bueno, por ejemplo, fíjense esta sección de aquí. Todos los productos dicen que están a una luca. Todos estos que están aquí. Fíjense los letreritos. Pa' Canadá nos vamos. No, no, olvídate. La luca está al confort. Un de esos chilenos que igualmente les voy a estar dejando, como siempre, aquí la conversión. Ah, un dólar de 28. Algo que me ha llamado mucho la atención de acá en los supermercados es que la mayoría de los productos dulces tienen estas tres... Alto en calorías. Es parte del cartón que indica que tiene un alto... Alto en calorías. Alto en azúcares. O alto en grasa saturada. Ah, amigo, como re conscientes en Chile de todo eso. Y está bueno porque quieren concientizar a todos. O sea, es como vieron el cosito que sale en la cajita de fumar. De fumar hace mal, da cálcer, te muestran las fotos. O sea, lo mismo están haciendo ahí, pero con los azúcares. O sea, eso es re clave. O sea, lo informan muy bien. Te compras media argentina, literal. Ten en cuenta que te puede hacer daño, te puedes enfermar. Retocito. No todos los productos tienen las mismas etiquetas. Todo depende del grado que tenga en cuanto a calorías, azúcares... Ah, por ejemplo. Este, que es una avena, no lo posee. Obviamente es mucho más saludable. Ah, muy buena, amigo. Eso está bonísimo. Tienen las tres etiquetas. Y dicen que cuando tienen esas tres etiquetas, es uno de los peores productos en cuanto a salud. Por ejemplo, fíjense que este que tenemos justo aquí al lado, también tiene las tres etiquetas allí negras. Y fíjense lo que dice. Alto en grasas, alto en azúcares y alto en calorías. Por ejemplo, fíjense en este que solo trae dos etiquetas aquí, porque solo es alto en calorías y en azúcares. No es alto en azúcares. Fá, amigo, todos deberían hacerlo así. Todos los países. Entonces todo depende. Y es algo muy curioso porque nunca había visto que colocasen... No, yo tampoco. Es la primera vez que lo veo. ...los productos para que la gente tenga cuidado. Otra cosa muy particular de Chile, y esto sí es algo que los va a sorprender a todos, porque estoy seguro que los va a sorprender a todos. Es que las cajas de cereal no tienen ningún tipo de muñequitos, ningún tipo de animalito, ni de una imagen que llame la atención de nada. Y es que, por ejemplo, fíjense que el Trix... Trix, no tiene conejito. No, me saquen al conejo, amigo. No me saquen al conejo. Prefiero comer el conejo antes que los cereales. No tiene sino nada más el nombre y el tipo de cereal que es. Pero no tiene el muñequito, no tiene el conejito. Y esto pasa en todos los productos, por ejemplo, de cereales. Y creo que en otros productos también ocurre. Ya vamos a mostrarles otros ejemplos de los cereales para que vean que es verdad. Ahora, cuando el producto es sin azúcares añadidos, o sea que no es tan dañino para la salud, si lo dejan colocar el muñequito, fíjense que este sí tiene el muñequito. Ah, ahí está, ahí está lo que decía. Claro, ahí tiene sentido. Calculo que les voy a explicar. Es menos apetitoso. Así, claro, si no tiene al tigre, al conejito, si no tiene al muñequito, es menos rico. Es más feo. Lo siento, es igual. Una de las etiquetas que vimos anteriores, porque también se lo puse aquí. Sin azúcar añadida. En cambio, este que es el mismo producto que este, que es Chocapit también. Ah, mira. Y este Chocapit, que es la barra, como es alto en azúcares, en grasa y todo, sí tiene las etiquetas y no tiene el muñequito por ningún lado. Eh, Lucila, gracias por el fondo, Vita. Qué cool, ¿no? O sea, qué diferente. No, eso está muy bueno. O sea, es como dijimos antes. O sea, está bueno que allá hagan como concientizar todo eso. Amigos, hasta los panes, hasta los pan dulce, o sea. Fíjense, este panetón, miren, las etiquetas aquí. Pan dulce, panetón. En las pizzas también encuentran las etiquetas. ¡Es la pizza! Ah, no, no puedo creerlo. En las aceitunas también consiguen las etiquetas. Un dato curioso de aquí de Chile es que el país como tal es el mayor consumidor de pan en el mundo, solo por detrás de Alemania. Fíjense aquí, estas neveras justo estoy aquí. Y fíjense como venden toda clase de panes. Por ejemplo, estos se llaman amasados, estos se llaman ciabatas, barritas integrales. O sea, venden de todo en cuanto a panes. Bueno, como que pan y como que embutidos también, porque fíjense. ¡Hala, mierda! No sabía eso. El segundo país más consumidor de pan en el mundo. Pero, amigo, ¿qué onda? Tipo, ¿se amasan comiendo pan todo el día? ¿Qué hacen? Tipo, no sé, se levantan, un pancito. A meda mañana, un pancito. Almuerzan con pancito. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi gente? Hago esta pausa acá para pedirles, por favor, que si les está gustando el video, se suscriban y activen la campanita para no perderse de todo este contenido. Que, de verdad, hay mucha gente que mira los videos y no está suscrita y para mí sería de mucho apoyo. Aparte que ustedes no se perderían en contenido. Y, aparte, si me pueden apoyar con un gran like, de verdad, se los recontra agradecería. Les dejo estos tres segunditos para que lo hagan. Uno, dos, tres. Y el que no lo hace se va baneado. No aposta. Pero, gente, si pueden suscribirse y activar la campanita, de verdad, para mí sería de mucho apoyo. Pero, escúcheme, gente. Teníamos para seguir viendo el video que empezamos ayer del supermercado chileno. Que no lo terminamos. Lo dejamos ahí ni siquiera por la mitad. Nos fuimos por las ramas. Así que, ahora sí, vamos a seguirlo. 3, 2, 1. Ah, sí, esto lo vimos. Ahí está. Tremendos. Tremendos salchis tienen en Chile. Y en este lado también hay mucha vallera. Esta parte me gusta mucho porque está bastante ordenada. Y es que toda esta sección es solo de quesos. Para tú pedirle a la persona que te dé la cantidad que tú quieras. Y la que le sigue es de jamón. Toda esta sección es de jamón. Fíjense aquí. Está muy ordenadito. Miren, un pollo asado. Está en 4.090 pesos chilenos. Y fíjense cómo viene empaquetado. ¿Te venden el pollo asado? O sea, ya el pollo hecho. Está caliente. Y fíjense cómo viene empaquetadito para que te lo lleves. Y lo mantiene calientito porque todo esto está caliente. Bueno, y obviamente... Amigos, eso no existe acá en Argentina, me parece. Va, estoy casi seguro. Nunca vi que te venden un pollo ya hecho en el supermercado. Va, amigo, tiene un montón de cosas. Tenemos que entrar a esta sección de vinos. Porque Chile es reconocido mundialmente por tener uno de los mejores vinos del mundo. No, ¿cómo? Miren la cara de este, ¿eh? Ese tiene una cara de... No me jodas, guacho. Tengo un mal día. Si te pones enfrente, te parto toda la nuca. Y fíjense la gran cantidad de variedad de vinos que tenemos a nuestro alrededor en este supermercado. Cuando le das flojera cocinar. Una cara de maleante. Que cada lugar, cada país al que voy, tiene algo en particular. Eso, claro. ¿5 lucas es barato? Tipo un pollo asado, 5 lucas. ¿Es barato eso? No sé. ¿Qué partes del pollo trae? O sea, ¿es todo un pollo? No, no. Por lo que hay en la bolsita... Es entero. Ah, entero. Uh, entonces es re barato, amigo. Sí, 500 pesos por un pollo entero. Asado. O sea, ya he hecho. Alguna especialidad. Fíjense, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Una botellita de vino. Vamos a buscar aquí una botellita de vino. Este. Vino Gran Reserva Carmenere de Santa Ema. No sé si es famoso o no. Vale 7.990. Les voy a poner por aquí la conversión. Seguramente que hay muchísimo más baratos, muchísimo más caros, pero para que tengan un ejemplo. Por ejemplo, este vino cuesta 4.790, casi la mitad del precio y se llama Leida. Bueno, Carlos... Claro, pero obviamente como en todo país debe tener mayor calidad, menor calidad, por por eso los precios. Pero sí, Chile destaca entre los países del mundo con mi mejor vino, así que me imagino que hasta el de menor calidad debe ser bastante bueno. Este ya tiene ganas de venirse a Chile. Es que a mí me vende las salchipapas hechas, olvídate. 4.490, un costillar de cerdo. Bueno, los chilenos que me aclaren esto es que miren, vi este pollo entero en 4.190 pesos chilenos. Pero... Es pollo entero y el asado casi valía lo mismo. O sea, vale... Claro, por eso. El asado como el que no está asado, o sea, el que está crudo para cocinar, valen lo mismo. Tenía tiempo que no veía esta presentación de las Hellmann's porque en Portugal se consigue pero en envase de vidrio solamente. Y tienen de tomate, pero en Portugal solo se consigue la mayonesa como tal. Ah, no, acá están, acá están lo mismo, acá están las dos. La misma marca. Y fíjense lo que hablábamos de las etiquetas, aquí pasa lo mismo. 400 gramos de pasta, así de espagueti, está en 660 pesos chilenos. Para que vayan tomando datos, si quieren saber un poquito más. 0.84 dólares. A ver. 82 pesos. Sí, está eso, ¿eh? O incluso menos, me parece. Esos chilenos, para que vayan tomando datos, si quieren saber un poquito los precios, es el supermercado aquí. Este tipo de presentación... Dale, Hugo, después la vemos. ...muy común aquí en Chile. Y es que esto es salsa de tomates, pero yo creo que no es ketchup, sino de... La pomarola. ...para hacer la pasta. Sí, sí, sí. Y creo que es el mismo empaque así blando. Para mi gente de Venezuela, el precio de la harina pan aquí es de 2050, el kilo de harina pan. Ah, no tengo ni idea. Aquí al azúcar morena le dicen azúcar rubia. El kilo de esta azúcar fina. Está en 650 pesos chilenos. Miren el tamaño de este supermercado. Es que es inmenso. Es grandísimo. O sea, miren, hasta ya... Sí, sí, tiene muy buenas parodias. La lata de atún más barata que conseguí es la marca del supermercado. Ah, líder, sí, sí. Y vale 500 pesos chilenos, que eso viene siendo poco menos de un dólar. Ven que no exagero. Amigo, ¿cómo se anima a grabar entre tanta gente? Yo no podría. Están en un supermercado con un montón de gente. Están grabando todo. Yo no, me muero de vergüenza. No podría, amigo. La marca de tomate Ketchup Heinz tiene este tipo de empaque. Es poco común. Para mí es poco común. No, acá también, acá también se viene así. Por favor, en los comentarios. Es que en Portugal esta presentación casi no se ve. Muy poquitas marcas. Creo que una o dos... Una marca. Y es que no la veo nunca. La verdad es que ni estoy seguro de haberla visto en Portugal. Tiene este tipo de presentación. Y aquí casi todo y todo tipo de cosas lo tiene. Por cierto, aquí a la mayonesa no le dicen mayonesa. Le dicen mayo como tal. Sí, acá también. Trae la mayo. Es como que no terminás de decir la palabra completa. Pero bueno, o sea, me gusta porque parece que compartimos muchas cosas. Hay muchas otras cosas que no, claramente. Como el pollo asado, amigo. Que te venden un pollo asado. What the fuck? O sea, no me entra en la cabeza que te venden comida caliente en un supermercado. O sea, hecha y envasada para que te la lleves. Se llama... Es mayo a la mayonesa. Un kilo de arroz de la marca del supermercado. Sí. De... Líder. Grano grado 2. Largo. Delgado. ¿Vale? 790 pesos chilenos. Y para tener en cuenta el precio de la Coca-Cola, esta presentación de 2 litros y medio, tiene un valor de 1850 pesos chilenos. Y entramos al pasillo más divertido y que más me encanta de los supermercados. Pasa que, gente, me gusta que va diciendo los precios para yo un poco comparar. Pero primero les voy a confesar algo. Hace mucho no voy al supermercado. Antes de la pandemia sí acompañaba a mi mamá y todo. Pero desde, bueno, que pasó todo esto de la pandemia hace bastante que no voy a un supermercado para hacer como una compra grande, ¿no? O sea, compras chiquititas, sí, no sé. Tengo que ir a comprar crema, sí, voy y la compro. Y todo eso sí. Cosas muy específicas. Entonces es como que, a su vez de que no sé qué cuenta hacer para hacer el cambio, no sé qué cuenta hacer, o sea, no sé a qué dólar, a su vez que no sé eso, no sé exactamente el precio de acá en Argentina, cuánto está. Entonces no sé si es realmente muy caro o barato. Por lo que más o menos voy haciendo mentalmente. Hay algunas cositas que están más caras, otras más baratas, pero no mucho, ¿eh? Un par de taos o algunos pesos más. O sea, no, no, no es mucho la diferencia. Y hice una historia en mi Instagram, que si no me siguen es gabrielherrera barra baja, y les pregunté que qué dulces podría probar para el video de probando dulces chilenos. Y muchos me han dicho que tengo que probar este que se llama Super 8. ¿Esa sea buena idea? ¿Está bueno, gente? Para probarlo. Y ese video lo verán después. Confírmeme eso, confírmeme eso. Los Super 8. Igual me suenan, ¿eh? Me suena. En los supermercados siempre hacen sus propias marcas y les ponen más baratas para que las compren más. Sí, acá también. Acá también, tipo Carrefour tiene sus productos. Todos Día tiene sus productos. Jumbo tiene sus productos. Otro ejemplo, amigos, de lo que les estaba comentando acerca de los cereales. Sin azúcar, con el muñequito. Sí. Con azúcar y el poco etiquetas de que son altas en calorías y todo eso. Y sin el muñequito. Sin el muñequito. Amigos, aquí las azucaritas no tienen al Tigre Tony en la portada. Ah, como dijimos al principio, amigo. ¿Cómo no puede tener al Tigre Tony? Bueno, porque obviamente tienen las etiquetas que es alto en azúcares y calorías. Y no puede incitar a los niños a que lo compren por el muñequito. Por ejemplo. Ah, está muy bueno eso. Que se llama Estrellitas, que en Portugal existe. Y que es como un astronauta oso. Es un oso astronauta. Y fíjense que no tiene muñeco por ningún lado. Porque es alto en azúcares también. Y el Choco Crispy, que también es un elefantito. El Choco Crispy. Qué buen cereal. Ay, amigo. Ah, es Colacao. Tienen Colacao Pillows, ¿no? No sabía. Almohaditas de Colacao. Acá es Colacao. No existe en Argentina. En el cereal no está, se desapareció. Así que eso es una particularidad. Amigo, qué rico los Choco Crispy. Ah, me recuerdo. Yo los comía en la casa mejor, amigo. Que no aparecen los muñecos en los cereales. Y solo aparece en el caso de los cereales que son sin azúcar, como este. Que tiene un pingüinito. Porque es sin azúcar. Y como les dije, pasa con el Trix, que no aparece el conejo. Y fíjense que el Nesquik también no aparece. ¡No está el conejito de Nesquik! ¡No! Ah, se me ha llegado. Eso me dolió. La imagen del muñequito por ningún lado. Y fíjense que no es lo único. ¡No, es verdad! Fíjense que en los Chitos tampoco aparece el muñequito. No está. Uy, esto sí se ve bueno. Son marshmallows con fudge de chocolate. ¿Qué tal? Se ven rico. Fíjense, 20 millones de huevos por 3.090 pesos. Vean la presentación de esta cerveza Corona. Y es que es casi de un litro. Son 710 mililitros por una luca. O sea, mil pesos chilenos. Un dólar 27, más o menos. ¡Fua! ¡Re barato, amigo! Esto sí no existe acá en Argentina. ¿Una botella de eso? ¿De una Corona de...? No, no. Debo estar haciendo mal. Vamos a hacerlo al real, al real. Igual, no sigo insistiendo, amigo. 200 pesos por una botella de esas no existe. Acá en Argentina es imposible conseguir una botella de esas. O sea, a ese precio y ni siquiera te compras la de 200. La de 220. Tienen muchas disponibles. Heineken. ¡Re loco! La cerveza me acaba de impactar, eh. Por lo menos es la Corona. Para los que me ven de España, que son... Una lata son como 700 pesos chilenos. Tienen la Mahú. Creo que se dice así. Amigo, ¡re barato! Conseguí una cerveza original de México. Fíjense. El mismo tipo de presentación grande de 710 mililitros. Dice que es sol cerveza y es original de México. Esto sí es totalmente diferente y único. No lo he visto en más ningún otro supermercado de los países que he visitado. Un pelador de piña es una máquina que te pela la piña en el supermercado. Fíjense. Pela tu piña aquí. Autoservicio. Fíjense. Meten la piña aquí. Dice que inserta tu piña. Inserta el vaso. Luego aprieta el botón y retira el vaso. Tápalo y listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién ha visto en sus países aparte? Obviamente Chile. No, nunca. Nunca vi esto. Pero ¿y qué onda? Tipo, ¿cómo te lo cobran? O sea, vos pones el vaso. O sea, pones la piña, tuki-tuki, te hace el juguito y después ¿qué onda? Tipo, lo tapás y que lo llevas a la caja registradora y te lo cobran. ¿Pero cómo compro? Aunque no te lo tomaste en el camino. Sin costo adicional, usa la máquina. Fá, está muy bueno eso. Nos dan un ticket. ¡Ah! Te imprime un ticket. Yo me tomo las bebidas ahí y no las pago. Claro, es que ¿cómo hacen? En re rata igual. Te lo cobran al salir. Claro, claro. Pero ¿cómo hacen? Si por ejemplo lo que hace Bejis. Tipo, te dan el jugo, ¿no? Te dan el ticket. O sea, la máquina te da el jugo y te da el ticket. Vos te tomás el jugo y tirás el ticket con el vaso. ¡Qué loco! ¡Qué confiada que es el supermercado! Porque posta. Porque tranquilamente podrían hacer lo que dije. Tengan en el supermercado una máquina de pelar. Y habían solo cosas de Logitech. Y ya he visitado varios países. ¡Qué cool, ¿no? Habían cosas de Logitech en el supermercado, líder. Así sí provoca comprarse una piña. Porque lo más fastidioso de las piñas es pelarla. Sí, es verdad. Bueno, esta fruta nunca la había visto. Se llama pera acítica. El kilo vale 2.350 pesos. Y miren como viene envueltica en este papel. ¡Qué bonita! Claro, hay algunas que no lo tienen. Por ejemplo, fíjense. ¡Ah! Parece como una manzana. ¡Ah! ¡Viste! ¡Timing! Pero se llama pera. No entendí. Claro. Fíjense, parece una manzana. Pero al tocarla se siente... La pera. Se siente como... Como una pera, ¿verdad? Se siente exactamente como una pera. Tiene hasta los puntitos. Yo creo que debe saber como una pera. Pero lo usa como una manzana. Una pera que parece manzana. Pero sabe a pera. ¡Clave! Ya en otro video se los había comentado. Y es que al aguacate, como lo conocemos en varios países con ese nombre, aquí lo conocen como palta. Y vale mil pesos chilenos, 700 gramos de esta palta. Acá también. Y hay dos diferentes. Está este y está el negro. La única diferencia que puedo notar es que esta palta, la normal, el que yo conozco de este color, es súper chiquitico. Por ejemplo, en Venezuela, tú ves en cualquier casa un árbol de aguacate y son inmensos. Unos aguacatones grandísimos. Pero aquí son muy, muy chiquititos. Fíjense esta diferencia. Eso sé por qué. ¿Saben por qué es eso? Porque en realidad las paltas de árbol, o sea, las paltas de árbol así de calle, son muy grandes pero tienen muy poca carne, por así decirlo. Tipo la palta en sí, tienen muy poca palta, por así decirlo. Muy poca cosa verde. Y es mucho carozo. Tienen como un carozo muy grande. Poca, poca carne, por así decirlo. Pero en cambio, las chiquitas, que son de producción especial y todo, bla, bla, son de industria, no son de un árbol de la calle. Mucha, mucha carne y un carozo chico. Entonces, como que en proporción tienen más carne, la palta. Y es que estos son frutos secos que son bastante saludables. Y fíjense que sí tienen muñequitos. Tienen a frutos, tienen a Mickey y tienen al pato Donald. Fíjense, y son fruticos secos. Manís, pasas. Y como son bastante naturales, sí tienen los muñequitos para incentivar a que los niños los quieran. Que cool, ¿no? Vean, todo este pasillo también tiene puros productos de a una luca, que son mil pesos, ya les dije. Los tienen justo aquí, para que la gente los compre. ¿Qué tal? Y bueno, en el supermercado aquí en Chile no podía faltar las empanadas así congeladas para que la gente se las lleve a su casa y las haga. Y hay diferentes tipos y diferentes marcas, pero todos empanadas. Y obviamente también este producto que ya lo estuvimos probando en el video de Probando Comida Calle Callejera, que son las sopa y pillas, que es una tortilla, por decirlo así. Y luego esto es para freír. Le ponen cualquier tipo de salsa y la gente se las come. Muy rica. Uy, qué rico, quiero probar. Uf, miren esto, no me resistí a comprarlo. ¿Eso? Un helado de prestigio. ¿Qué es? Un chocolate que, por ejemplo, a mí me encantaba en Venezuela, que casi ya más nunca llegó, que es de coco. Y tienen el helado disponible aquí en Chile. Miren, qué rico. Lo voy a comprar para probarlo. Espero no tener boca de sapo. ¿Pero helado de coco, tipo, literalmente? ¿O es? Ese es re caro. ¿Qué cosa? ¿El helado? Eh, ¿cómo yo ya le dieron permiso para grabar? No, no. En realidad, él dijo al principio que no le dieron permiso. Que iba a agarrar una camerita chiquita para que no lo vean, para que no lo expulsen, pobre. Eh, así que, no. La hizo bien, la hizo bien. Yo igual no sé cómo se anima a grabar, amigo. Yo la admiro, la admiro. Porque hay mucha gente y yo no me animaría a grabar así en público con mucha gente. De hecho, las pocas veces que se le ha grabado en la calle, que se viene un buen vlog, por cierto, estén atentos al canal personal que está en la descripción, a Miche. Quería comentarles que no me han fascinado para nada que estoy grabando aquí en el supermercado. Como que funcionó esto de traer una camarita hablando esto. Otra cosa que les quería comentar que es muy común aquí en Chile es usar una aplicación que se llama Corner Shop. Creo que se los comenté en el primer video de aquí de Chile. Es una aplicación que las personas usan para que otro te haga el mercado, que vaya al supermercado, te haga la compra y te lo lleve a tu casa. Y es que en el supermercado, todas las personas que veo, la mayoría tienen franelas grises como este muchacho y como esta persona de acá, que es identificativo de esa empresa que trabaja para Corner Shop y es un delivery, pero simplemente trabajan haciéndole mercado a las personas, como por ejemplo Uber Eats, Deliveroo, este tipo de aplicaciones y ellos hacen mercado a las personas, se lo llevan a su casa. Claro, como Globo. Aquí está pasando justo una persona, en las cajas aquí están pagando, allá hay otro señor, fíjense, este señor también. O sea, por todos lados. Miren, está pasando alguien por detrás de mí, que también es Corner Shop. O sea, está full. La aplicación la usan muchísimo aquí. ¿Quieren que les haga un video? No, obvio, para los que no tienen tiempo, en realidad es un golazo. ¿Qué pasa yo? En realidad no sé si confiaría en algún tercero para hacer las compras. O sea, cualquiera, Uber Eats, pedido ya, rápido. A ver, mirá si me elige algo, yo qué sé, vencido, algo que justo estaba la tapa rota. No por malo, no lo vio, porque trabaja de eso y quizás lo has apurado, qué sé yo. En cambio, o elige, vos le mandás, no sé, la porción más chica y vos querías la más grande y en realidad en el precio del kilo te convenía llevarte la más grande. No sé, para las compras así, prefiero como yo que yo y es mi mamá, ¿me entendés? Es como otra cosa, no sé si... ...explicación de cuánto se gana, porque es una buena opción para los que piensan venir a Chile a trabajar. Creo que sería un buen video. Si les gusta esa idea, déjenmelo en los comentarios y les hago ese video. ¡Eh! ¡Oferta, eh! ¿Me voy a Chile a trabajar? ¿Me voy a Chile y empiezo a trabajar de eso y lo grabo? No solo lo grabo, sino para poder vivir. ¿Ven que no les exagero cuando digo que todo esto, todas las marcas lo usan? Esto es un lavaplatos y viene la presentación. No sé si es porque es económico, es... Acá también, acá en Argentina también es así. Todo. Productos de limpieza, productos de... Mismo como mostró aderezos. Bueno, más crudo, creo que eso nada más. ...as respecto de eso. Pero es que, miren, desde la salsa de tomate hasta el lavaplatos utilizan esto. Bueno, estas Oreos no las había visto en otro lugar. ¿Qué son esas? Dice que es Cookies and Cream. ¿Cookies and Cream? Son diferentes a las originales, que son estas. Y, bueno, las clásicas también de vainilla. ¡Hace mil años no veo las de vainilla! ¡Hace mil años no veo las Oreos de vainilla! ¡Fa, qué recuerdos! Antes estaban en todos los supermercados, ahora desaparecieron. Pero esta nunca las había visto en ningún otro lado. Miren, esto es algo súper raro. Nunca lo había visto en ningún otro lado. Y es que son Cheetos, o sea, son palomitas de chocolate de la marca Cheetos. ¡Qué cool! ¡Ah, no! Yo tengo que probar eso. Pero nunca las había visto. Y miren, hay otro sabor, sabor a caramelo. ¡Uy, amigo! Quiero ir al chile para probar todo eso, man. Y no sé si hay otro sabor. Creo que no. Creo que son sabor a caramelo y sabor a chocolate. Bueno, aquí también venden esto que le llaman aquí choclo. Que es el maíz así, desmenuzado, de la mazorca. Y le dicen choclo. No sé para qué lo usarán exactamente. No sé si es para hacer tortillas o algo así. Para todo lo usas el choclo. Dicen que una comida se llama choclo, pero no la he probado todavía. No, gente, yo no sé ustedes, pero el choclo casi lo tengo incorporado en mi vida. Voy a comer choclo todos los días. No, pero el choclo es todo. En una ensalada, empanadas de choclo, en una tarta. Este supermercado venden productos para comer, para alimentarse, sino que también tienen un área de ropa. Por ejemplo, toda esta área es de ropa. Los electrodomésticos están en la entrada. Solo que no me acerco para ya grabar mucho. Ah, pues están los cuadros. Le andé justo en la puerta y no quiero que me regañe por estar grabando. Pero fíjense que tienen variedad de cosas. Ah, ahí están. Por ejemplo, venden bicicletas también. Sí. Fíjense aquí hay televisores pantalones. Acá también, acá los supermercados grandes, grandes como este, también tienen todo esto. Electrodomésticos, ropa, juguete, juegos de mesa, librería. Tienen lana, G, HD, no sé qué. Tienen también, bueno, obviamente, para sus mascotas. A Poblito lo extraño mucho. Extraño mucho a mi perrito. Bueno, estamos en el área de pastelería. Vamos a ver qué conseguimos aquí en el área de pastelería. Tienen estas torticas. Fíjense, esta se llama castaño. Receta casera. Este es de frutas confitadas. Tienen aquí otro tipo, también, de otra marca de frutas confitadas. Como que les gustan bastante este tipo de torticas. Pan de Pascua se llama. No sé si es que esto lo comen mucho en Navidad. Como nosotros comemos, por ejemplo, el panetón. Este es un tipo de pan que solo he visto aquí. Se llama pan aluya. Ayuya. Madre mía, pero ¿cuánta variedad de harinas tienen? Hablo de pan, torta, ¿qué carajo? Ayuya, creo que así es. Y fíjense, hay diferentes tipos, pero es el mismo. Las dobladitas. Uno son especial, otro... Ah, se le dice así, dobladas. Fíjense que le hacen como unos huequitos aquí. Y esto se sabe calientito, que rico. Y fíjense, estos son como para prepararlos completos, que son como los perros calientes. También te venden el pan de hamburguesa por kilo. Está muy cool. Y este es el ayuya. Y todo recién salidito. Hola, ¿cómo estás? Ah, pero mirá, claro, qué grande este chabón. Mirá la camarita que tenía. Fai, se ve re bien, amigo. ¿Cuál será? O sea, con esta camarita, olvídate. No lo ven. O sea, no sé si estoy con el brazo si es tirado, que es re obvio. Tipo, si estás acá, ¿sí? Uy, me tengo que comprar una cámara así, amigo. Sería un hueleazo. Bueno, amigos, ya salimos del supermercado. Ya hicimos el recorrido. Vamos con los comentarios finales para comentarles qué fue lo que me pareció. Cámaras pidas, tal cual. Es lo que vi que en otros lugares no había. Ya vamos con eso. Bueno, como conclusiones, podemos decir que lo que más me sorprendió al supermercado, una de las cosas que más me parecieron curiosas fue aquello de las etiquetas en los productos con alto en grasas y azúcares. Eso sí, eso también fue lo que más me sorprendió. Obviamente en otros países los productos tienen esa información, pero no de esa manera tan, ¿cómo podríamos llamarle? Tan llamativa. Tan notoria. Tan clara. Normalmente la información nutricional está en la parte de atrás y nadie lee eso, pero eso es también bien llamativa. Sí, y otra cosa que va como que entrelazado con esa otra es que los cereales, cuando tienen esas etiquetas, bueno, los cereales y otros productos que son más que todo para niños, no tienen ningún tipo de imagen o muñequito o algo llamativo, exacto, que atraiga a los niños para no incentivar a los niños a agarrar ese producto por el muñequito. Entonces lo hacen con productos que son sin azúcar, como vimos muchos productos que los estuvimos comparando y fue algo súper curioso porque yo no lo había visto en ningún otro supermercado. Yo tampoco. Por ejemplo, ya he hecho varios videos de este tipo en varios países y en ninguno de los países había visto que las cajas de cereales no tengan el muñequito. Yo creo que en algún lado lo había visto, pero no sé si eran por esa razón. Creo que, no me acuerdo en qué país lo vi. Una cosa que me llamó mucho la atención fue en la parte de frutas y verduras que conseguimos aquella máquina de pelar piña. Sí, que habíamos visto máquinas que te exprimían el jugo, por ejemplo la naranja, que es muy común en otros países, pero que pelara una máquina, que pelara una piña en el supermercado, yo nunca la había visto. ¿Y tú? Tampoco nunca. Nunca, ¿verdad? Y ustedes, quisiera saber en los comentarios si ustedes en algún momento en los países de donde me ven han visto, obviamente excluyendo los de Chile porque ya sabemos que las tienen, si han visto o si hay disponible máquinas que pelen la piña ya en el supermercado. Bueno, esas fueron las cosas que para nosotros nos llamó la atención de este supermercado aquí en Chile. Quisiera saber en los comentarios qué fueron las cosas que llamaron su atención, qué cosas curiosas o si son muy similares. Quisiera saber eso en los comentarios, déjenmelos allí. No me voy sin antes invitarte a suscribirte a mi canal en YouTube, activa todo. Un grande este chabón, respía, me encantó. Con la camarita esa le hizo muy bien. Le quiero preguntar cuál era la camarita. Muy buen video, muy buen video. Gabriel Herrera mostró muchísimas cosas. Mi conclusión final es que muchas cosas que compartimos, o sea, diría, creo casi que el 50% de las cosas que mostró o lo que logré ver, más o menos, se comparte acá en Argentina en supermercados bastante parecido. Pero hay muchas otras cosas, creo que la mitad, que en realidad acá no. Y está muy bueno, recalco lo que dijo él, el tema de los cereales, muchos productos así, que no traen a los alemanitos para que no llame la atención y los niños no traten de comprarlos. Y no solo los niños, sino también la gente, para que sea menos llamativo, porque es alto en azúcar, es alto en grasa. Está buenísimo, muy concientizador, que previene muchas cosas y está buenísimo. Así como los cigarrillos, que para mí debería hacerse eso en todo el mundo, ¿no? Y Chile, en ese sentido, está muy adelantado. Así que, wow, muy bueno. Me comí un pancito mientras veía toda la comida. Claro, ahí está, por eso. Los segundos consumidores de pan en el mundo, ahora entiendo. Muy bueno, me gustó, me gustó mucho. Me encantaría ir a probar todo eso, me encantaría ir a probar todo eso. Tiene cosas muy llamativas y, wow, ya voy a ir, ya voy a ir para probarlo, van a ver, van a ver.